Oración al Divino Niño Jesús para pedir un milagro. Amado Divino Niño Jesús, Tú que eres el Hijo de Dios hecho hombre, hoy me acerco a Ti con un corazón lleno de fe y esperanza, buscando Tu ayuda y Tu intervención divina en mi vida. Tú que has prometido escuchar nuestras súplicas y atender nuestras necesidades, hoy te pido que me concedas el milagro que tanto anhelo. Oh Divino Niño Jesús, en Tu infancia encontraste alegría en los brazos amorosos de María y José, y en Tu inocencia llenaste de amor y esperanza a todos los que te rodeaban. Te ruego que mires con compasión mi situación y que derrames sobre mí tu infinita misericordia. Divino Niño Jesús, conoce los deseos más profundos de mi corazón y las dificultades que estoy enfrentando. Te pido con humildad y devoción que me concedas el milagro que tanto necesito. En este momento hacemos nuestra petición. Confío en Tu poder y en Tu amor y sé que nada es imposible para Ti. Niño Divino, en Tu presencia encuentro consuelo y paz. Te pido que alivies mis preocupaciones y que me llenes de Tu luz y Tu esperanza. Que Tu amor me fortalezca y que Tu misericordia me acompañe en cada momento de mi vida. Ayúdame a mantener la fe incluso en los momentos más difíciles y a confiar siempre en Tu bondad. Te doy gracias Divino Niño Jesús por escuchar mi oración y por las bendiciones que ya han derramado sobre mí. Gracias por Tu constante protección y por Tu amor incondicional. Confío en que con Tu ayuda podré superar cualquier obstáculo y que el milagro que tanto espero se hará realidad. Divino Niño Jesús, te pido también por todos aquellos que están en necesidad de un milagro. Que Tu amor y Tu poder los alcancen y que puedan experimentar la alegría y la paz que sólo Tú puedes dar. Que sus corazones sean llenos de fe y esperanza y que al igual que yo puedan confiar en Tu divina providencia. Oh Niño amado, en esta oración te consagro mi vida, mis sueños y mis preocupaciones. Que Tu luz divina ilumine mi camino y que Tu amor me guíe siempre. Que pueda vivir cada día en Tu presencia llevando Tu amor a todos los que encuentro. Gracias Divino Niño Jesús por Tu amor y Tu misericordia. Gracias por ser mi refugio y mi fortaleza. Confío en Tu poder y en Tu amor y sé que con Tu ayuda podré recibir el milagro que tanto anhelo. Amén.